Música El señor Santiago Sánchez también fue exaltado en esta clase 2017 del Salón de la Fama de Navegantes del Magallanes Estoy acompañada por sus hijos Octavio, Anabel y Daniel Le tocó la responsabilidad a Anabel de dar las palabras de la exaltación Anabel, que nos puede decir un poco para acercarnos a quien fue tu padre Bueno, super honrado, agradecidísimo, muy contento Es un regalo todavía a papá desde el cielo dándonos orgullo y tanta emoción Gracias Señor Octavio, ¿qué significa Santiago Sánchez para Navegantes del Magallanes? Mira, pues en una época muy dura, yo diría que durísima La más dura que vivió Magallanes, por allá cerca de los 80 atrás Realmente papá fue un hombre que se dedicó a cuerpo y alma Incluso la radio la dejó a mi conducción y él se dedicó totalmente a Magallanes Porque esa era su gran pasión, Valencia primero y luego el béisbol Y por supuesto que Magallanes, una vez que Magallanes se vino de Caracas a Valencia Entonces fue realmente una época muy importante y muy dura Y que gracias pues a esos pioneros, a esas personas Magallanes pudo conservarse, quedarse aquí en Valencia Y Daniel, tú brevemente porque ya empiezan los autos inaugurales, ¿qué nos puede decir de tu papá de este reconocimiento? Bueno, como lo dijo mi hermana, en las palabras de agradecimiento Mira, él donde quiera que esté, lo está recibiendo también hoy Y lo está agradeciendo hoy con la mayor humildad Con los hijos de Santiago Sánchez, nosotros le pedimos este contacto de Magallanes TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video.